Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el dirigente de la escudería Ferrari, o sea Mattia Binotto porque Mattia Binotto compara a Charles Leclerc con Michael Schumacher y con Fernando Alonso y bueno, como sabemos el dirigente italiano piensa que Charles Leclerc será el siguiente campeón con escudería Ferrari y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Mattia Binotto elogió al joven piloto Monegasco y lo comparó con las grandes leyendas de escudería Ferrari como lo son el 7 veces campeón mundial Michael Schumacher y el bicampeón mundial asturiano Fernando Alonso, aparte de eso aseguró que será la apuesta del equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo para ser nuevamente campeón mundiales, olvidando obviamente al español Carlos Saint Junior el director del conjunto rojo confía en que el Monegasco Charles Leclerc será el piloto que devuelva a Ferrari a la gloria pronto y bueno, esto fue lo que respondió con rotundidad en declaraciones a la revista GP Racing cuyas declaraciones son estas estamos convencidos de que será el hombre que gane el título mundial con nuestro equipo bueno, Binotto señaló a Leclerc como el elegido y no al español Carlos Saint Junior cuyo contrato vencerá a finales del año siguiente, ese año 2022 y que siempre ha estado bajo la sombra de la llegada deseada del actual piloto del equipo Haas o sea, el alemán Michumacher pese al buen rendimiento del piloto español con Scudri Ferrari según Binotto, cuando la formación domiciliada Maranelo ponga en la pista un monoplaza capaz de luchar por el título Charles liderará esta batalla, eso fue lo que confirmó el director italiano elogió una vez más el talento de la joven Perla Monigasca y también dijo esto bueno, hemos invertido mucho en el largo plazo le conocemos desde hace tiempo y estamos hablando de un piloto muy fuerte en mi mente siempre tengo Monza 2019 y su defensa contra Hamilton o la batalla contra Max en Silverstone en más, también destacó la madurez del mismísimo Charles y esto también recalcó es un piloto muy bueno manejando la presión y es capaz de ganar gracias a su mentalidad bueno, a pesar, pese a ser solamente la tercera temporada de Leclerc con el equipo con cuartel central domiciliado Maranelo el mismísimo Matías vio los rasgos en el corredor monigasco que le recuerdan a las leyendas anteriores de Scudri y a Ferrari bueno, este fue el caso de Michael y de Fernando y ocurre lo mismo con Charles si pensamos en los aficionados, su espíritu es muy parecido al de Gilles Villeneuve eso es lo que reconoció el antiguo ingeniero bueno, en adición Minotto reforzó su visión bajo la idea de que el tiempo le dará la razón y va a colocar al mismísimo Leclerc donde merece estar y con esto también concluyo son comparaciones que se harán aún más ciertas cuando comienza a conquistar los títulos mundiales y con esto me despido adiós, comifuera, chao